Express Noticias tiene como objetivo difundir notas del espectáculo. Cualquier información transmitida refleja el punto de vista de varias fuentes, más no el de este canal. Se recomienda a discreción del espectador. Hola, ¿qué tal? Bienvenido nuevamente a un videíto más. Participantes de Exatron México venden productos de ejercicio. La competidora anunció el lanzamiento a través de sus redes sociales. El Exatron México es sin duda alguna el reality show más popular de la actualidad. En realidad, semana a semana presenta nuevos retos y circuitos para los participantes e incluso ha logrado que muchas personas inicien un estilo de vida deportivo. Con tal popularidad, muchos de sus participantes han tomado esta oportunidad para lanzar algunos productos al mercado. Para de esta forma estar más cerca de sus seguidores y del público en general, es Jazmín Hernández quien lanza productos de ejercicio. Tal es el caso de la competidora Jazmín, que recientemente llevó al programa como refuerzo del equipo de titanes. Esta jugadora de rugby, que en 2019 obtuviera el tercer lugar del reality de TV Azteca, ha sabido llevar la emoción del Exatron a sus seguidores. Y es que el año pasado, Jazmín lanzó un producto bajo el nombre Kit Aros Jazz. Dicho juego consiste en dos arneses y seis aros, tres color rojo y tres color azul, justo como en el Exatron. La finalidad de este producto es ofrecerle a sus seguidores una experiencia cercana a los atletas al momento de lanzar los aros, como se hace en la competencia. El producto puede conseguirse mediante sus redes sociales. Como ven, hasta aquí la nota. Esto es todo. Recuerden dejarnos un comentario y un like. No olviden suscribirse si aún no lo han hecho. Express Noticias, tu canal. No olviden suscribirse si aún no lo han hecho. ¡Suscríbete al canal!